Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos recorriendo las instalaciones de SoccerX. Estamos en el stand de Air Partner con Mauricio, quien muy amablemente nos va a atender y nos va a contar un poquito acerca de lo que es la compañía. Cuéntanos un poco. Gracias, muy amable. Sí, nuestra compañía, nosotros somos brokers de aviones charter y aviones privados. Tenemos oficinas alrededor del mundo. Nuestra oficina principal está en Londres. Yo trabajo aquí en la oficina de Florida, que es el hub de las Américas. Y lo que hacemos es, proporcionamos aviones charter y en este caso es para, transportamos muchos equipos. Equipos de Chile, de Perú, en Europa trabajamos con Barcelona. Entonces, estamos aquí porque es un nicho importante para nosotros. Yo, por ejemplo, trabajo en el departamento de grupos, de grupos grandes, de charters grandes. Y manejamos los grupos y, o sea, los equipos de fútbol. Y lo que gusta mucho es que ofrecemos un servicio personalizado. Nosotros viajamos con el equipo. Recuerdo que hicimos ahora un charter para un equipo suramericano que jugaban, volaban de Sapporo a Seúl. Entonces, un representante nuestro estuvo allá. Entonces, ese servicio personalizado en el avión, porque un charter también es costoso, es muy estresante, la avión sería muy estresante. Y el propósito de darle un representante nuestro al equipo, eso le da una gran seguridad y más confianza. Entonces, ese sería el productor líder de nosotros. Ese es el servicio extra que damos.